Viene un torrente de sentimientos de Agustín Sombrero Pintao Rodríguez porque el torrente que sigue es de Gallino Lamento Llega el torrente de Gallino Lamento en el año 1956 Así se inspiró, así cantó El torrente de la República entera con el pueblo panameño Lima versus Salomón, así que sigue el negro Agustín Sombrero Pintao Rodríguez Que Dios los tenga en la gloria siguiente Pica Pilla, el eléctrico de la escuela Alper En el Luchirú, Prodiciones Juárez Andrea Mendoza Mequilas Montesume, ya que están El orgullo de la provincia de Llega Distrito de PC El Lobo Sorrisario El Cinturón de la Montaña de Medalla de Oro Tres Medallas de Oro Adoramos No es fácil, pero hay que hacerlo No es fácil, pero hay que hacerlo Oye, ¿qué hago con los muchachos? Un viejo allá me pidió Dice, cántale una décima de las pirámides de Egipto Yo las tengo, pero mejor es tiago con las vermudas Guitarras, guitarra, guitarra Oye, cómo hay la gente allá Verán que esa gente, oye, que me van a ir más allá Esa gente está esperando el baile Y hay viuda, mucha, hay que impresa Mucha viuda ahí esperando Oye, yo soltero y sin compromiso Y bueno, patria Oye, yo soltero y sin compromiso Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando, y sin mi hijo Quitaron el mero más de mi hijo Porque tengo en la vida más que un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que rigen nuestra sociedad Porque no he conseguido frenar el corcel Que agita las ganas Porque yo no he podido dormir Siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo de un ser Al que llaman mujer Amigos míos y algún día Amigos míos y algún día Tú la volvieras a ver Debes de hacerle saber Que la quiero todavía Que han pasado muchos días Y yo con mujeres bellas Bajo noches con estrellas Me he ido para olvidarla Pero luego al contalarla Ninguna es igual con ella ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos, si hace muchachos! ¡Alper! ¡Vadios, Chirón! ¡Oye, esa gente! La gente del Vallecito Leonardo Valdés ¿Qué me dice el amigo Kelly? ¡Ay! Mi gente de mi pueblo ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos, guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Llegamos, carajo! ¡Gracias! ¡Producción actual! ¡Gracias! 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 Ay, se va con ella, con ella se va mi vida, morenita, quita sueño. Cansado de llamarte, con el alma destrozado, comprende que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, que tú eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Dile, que aún la quiero, y aún espero que vuelva, porque si no viene, mi amor no tiene consuelo. Triste y solitario, me muero. Fue una cabanca de amor, fue una cabanca de amor, que me trajo esta cantina, buscando una medicina, para aliviar mi dolor. Como encontrar un doctor, que cura las penas mías, bebo de noche y de día. Llego borracho a la casa, y cuando la juma pasa, sigue la cama vacía. Llego borracho a la casa, y cuando la juma pasa, sigue la cama vacía. Llego borracho a la casa, y cuando la juma pasa, sigue la cama vacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas veces en el bar, muchas veces en el bar Me pongo a contar mis penas, como aquel que cuenta arena Sobre las orillas del mar Después de tanto limar, se tapa canta mi estrella Y estoy bebiendo por ella, mi amiga esposa y amante Y siento en un gritante, ver su rostro en la botella Ay, guitarra, guitarra, vamos a ver Oye, pero qué lástima Y yo me pongo viejo, carajo Pero viejo es el camino y hecha colmo todavía Ay, guitarra, 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 guitarra Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo la botella Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acercan caballeros Peinaban sus cabellos durascanas Que me dice, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguno opinaba diferente Es porque a él jamás lo traicionaron Aho, guitarra, vamos a ver Amigo Mililio Aérea Amigo Mililio Aérea Que en mis noches le desvelo Yo sueño con ser el suelo Pa' que dibuje sus huellas Que ella es tan linda y tan bella Y que yo de corazón le suplico con pasión Que ya el dolor no me humilla Que puedo ir de rodillas para pedirle perdón ¡Vamos a la guitarra, muchachos! ¡Alpere! ¡Adiós, Chirú! ¡Vamos, qué hace, muchachos, a la guitarra! ¡Adiós, muchachos! Y accountanto Bagdad 15 de febrero ¡Feliz, lebos, a la parrillada Llaneth! ¿Qué me dice? Amigo Bení Bagdad ¡Cesa comenta! Y anda, la gente Llaneth La familia Chirú Gente buena, gente pareja tomando 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 La familia Chirú Mi vida coge la suave Mi vida coge la suave El amor del rico termina en la cama Y el amor del pobre como yo, eso no se acaba No quiero ni recordar No quiero ni recordar los momentos compartidos Su voz de Dios, su voz de tu voz, eso no se acaba de perder Por esa linda estrella, que de tumbo en tumbo voy Y cuando borracho estoy, es cuando más me acuerdo de ella Soy amigo entre tanto Te explicaba enseguida No creas que con la bebida vas a aliviar tu quebranto Nada remedio con llanto Nada remedio con llanto Al contrario estás haciendo que crezca el sufrimiento Y a ver que a cada momento Estás recordando Adoray Suari, que se siente de la montaña Mequilla Montezuma, Andrés Mendoza Producciones ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé con ella Por su amor ausente Y brindé contigo Sin estar presente Y me he bebido un recuerdo Para que más nunca vuelva a lastimarme ¡Alla! ¡Ejarra! ¡Ajo! ¡Aproba, muchachos! ¡Fíjese los chirú! ¡Alférez! Esto va por YouTube Producción de Wari Adoráis Marí Que es el Chote de la Montaña ¡Fíjese los chirú! 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 ¿Cuántos se ponen interesantes, Donay? Vene, avís, ¿cuántas mujeres entran? ¿Cuántas están solteras? ¿Cuáles son viudas? Y las que tienen dinero mucho. Bueno, ahí hay que preguntarle a Gabriel Mendoza. ¡Ale, gente de San Pedro! ¡Espero no más! ¡Saludos! ¡Garando, Fiore! ¡Kevin Valderes! ¡Y señora! ¡Garando, Fiore! 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 ¡Garando, Fiore!